¡Hola, artistas! ¿Cómo están? Buenas noches, la última noche del año, del 2021. Me da mucho gusto saludarlos. Estoy haciendo aquí el último envío del año para desearles feliz año, feliz noche vieja, que se la pasen muy bonito, que convivan mucho con su familia, que esta noche reine la paz, el amor, el bienestar, la buena comida, la buena platicada y la buena convivencia entre todos. De verdad, muchos, muchos buenos deseos para este nuevo año. ¡Hola, Maye! ¿Cómo estás? Para este nuevo año 2022, que no falte la abundancia en sus vidas, que no falte el trabajo, que haya muchas citas. De verdad, les deseo que sea un año espectacular. Digo, terminamos el año muy bien y gracias a Dios, muy, muy bien. Y pues, precisamente, no hay que olvidarnos de eso, de que todo lo que tenemos es gracias a Dios, es gracias a su misericordia y gracias a que Él es bueno con nosotros. Les deseo de verdad que abracen el amor de Dios en sus corazones, que estén muy contentos este año viejo y que disfruten de verdad con toda su familia. ¡Hola, Pati! ¿Cómo estás? ¡Saludos! Y a tiempo sin hacer un en vivo y sin saludarlas. Hay mucha, mucha gente nueva. Entonces, pues, nada, nada más era para eso, para dejarles un mensaje de año nuevo, con todo el amor y con todo el corazón de parte de todo el equipo de Art Cosmetic que han hecho ustedes, gracias a todos ustedes, artistas, nuestros clientes, nuestras alumnas, nuestra gente a la que apoyamos con asesorías. Gracias por hacer de este 2021 un año excelente, el mejor año que hemos tenido, de verdad, de parte de todo el equipo de Art Cosmetic. Les agradecemos muchísimo por todo su amor, por toda su fidelidad, por creer en nosotros, por apoyarnos como una marca mexicana que está creciendo y como una marca de micropigmentación que está realmente haciendo historia en el mercado micropigmentador. Les agradezco muchísimo. ¡Hola, Marlene! ¿Cómo estás? Entonces, pues, nada, me despido dejándoles mis mejores deseos, esperando que este 2021 termine excelente y que el 2022, pues, vengamos con todo el ánimo y con toda la energía. De verdad, los quiero mucho, muchísimo, los quiero demasiado, de verdad. Muchas, muchas gracias y ya me quedé sin palabras. Les mando un gran abrazo y que la sigan pasando muy bonito. ¡Bye, bye!